Música Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy Como está la calle de vacía, como muere el sol Estos días grises del otoño me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión Se han quedado mudos esos nidos de golondrina Y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón El reloj se escucha como siempre en el comedor Estos días grises del otoño Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Ciencias de la widerza No, no, no. Y a todo de yo Orleje No, no la jamás Todas las personas ¿Cómo sopla el viento en las ventanas? ¿Cómo llueve hoy? ¿Cómo está la calle de vacía? ¿Cómo muere el sol? Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. ¿Cómo arrastra el viento aquellas hojas? ¿Cómo llueve hoy? Y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que eres mi vida entera, la claridad. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras. Por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy. Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina y sentado al borde de la noche. Te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. Te recuerdo hoy. El reloj se escucha, como siempre, en el comedor. Te recuerdo hoy. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que eres mi vida entera, la claridad. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy. Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha, como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que eres mi vida entera, la claridad. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras. Por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy. Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy. Hoy, te recuerdo hoy, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente, frente a mi balcón. El reloj. El reloj se escucha, como siempre, en el comedor. El reloj. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy. Y que torpe vuela por el cielo, ese gorrión. Se han quedado, se han quedado mudos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente, frente a mi balcón. El reloj se escucha, como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy. Y que torpe vuela por el cielo, ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente, frente a mi balcón. El reloj se escucha, como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras. Por mí. Como sopla el viento en las ventanas.